Yo quiero que tengas paz, que tengas la seguridad de que tus hijas y tus hijos van a regresar. Yo quiero que puedas ser feliz y que tu familia vive en libertad. Mereces un gobierno que te entienda y que te atienda, porque mereces más. Mereces más seguridad. Por ti, por México. Tu familia merece más. Xochitl. Precandidata única a presidenta. PRI. ¡Gracias!